Y vamos a iniciar con el desarrollo de los hechos más importantes de hoy. Recordemos que el pasado 14 de mayo se registró un atentado contra una comisión judicial en el municipio de Tibú. El ataque se presentó cuando la comitiva transitaba por el kilómetro 15 en la vía hacia La Gabarra. La emboscada dejó 11 heridos, entre ellos 4 civiles y 5 uniformados. Hoy uno de los civiles se encuentra sin ayuda y a punto de morir por falta de atención. Nos conectamos a esta hora de la tarde con nuestra compañera Pilar Velázquez para que nos amplíe la información. Pilar, buenas tardes. ¿Y de quién se trata? Buenas tardes. Hablamos de Dimas Cabarico, un campesino que toda su vida se le ha dedicado al campo en la zona del Catatumbo, víctima de este atentado y que su EPS Salud Vida no le responde hasta el momento. Dimas, de 42 años de edad, padre de 8 hijos y dedicado al cultivo de cacao, hoy víctima del atentado terrorista registrado el 14 de mayo en Tibú. Y en ese momento él iba pasando cuando la buseta iba subiendo y hubo la explosión. Él tiene afectaciones en la cabeza, en el estómago, le hicieron una operación demasiado alto riesgo, la pierna izquierda, las dos manitas. Las acciones ilegales intercuestas no son suficientes para que Salud Vida le responda y lo traslade a una UCI de segundo nivel. El decir es que no, que ellos no son responsables porque los que tienen que responsabilizarse es el gobierno, el gobierno el que tiene que prestarle la prestación a mi tío. Su sobrina hoy pide que el Estado colombiano intervenga y le ayude a salvar la vida de su tío. Que no lo abandonen, que así como ayudaron a los otros que fueron heridos también, que él también requiere, que lo único que me queda es pedirle a Dios y a la vida en que lo salve. Pero él está ahí como más muerto que vivo. Sus familiares se trasladaron desde Tibú hasta la capital de Norte de Santander y no cuentan con los recursos suficientes ni para sus implementos diarios de las curaciones ni tampoco para los medicamentos. Cualquier donación que usted pueda hacer, así como también tipo de sangre A negativo o negativo, se puede comunicar al número que está en pantalla. Esta es toda la información por el momento. Continúen ustedes con más de Oriente Noticias.